Bueno y seguimos repasando más de la primera división. ¿Qué les parece si nos metemos de lleno con el equipo de Santa Tecla? Los dirigidos por Roberto Daniela Bartolota que vienen de tener una muy buena labor, un 3-0 ante Jocoro, pero van a tener que viajar a Santa Ana. Un equipo de FASC que necesita la victoria, un equipo de FASC que también ha tenido descanso, pero por ahí se le puede complicar Santa Tecla a Santa Ana. Veamos. Estoy contento en el trabajo que están haciendo. Esto, como normalmente se dice, es el laboratorio donde se empieza a gestionar y a buscar los resultados que queremos para fin de semana. Trabajaron bien esta semana, hoy cerramos actividades, mañana es una reactivación y estamos pronto para el partido del domingo. Bueno, como te digo, son todos complicados, eso creo que está herido FASC, entonces va a ser difícil, como todos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Claro que tenemos que ver de riojo lo que haga el rival, pero nosotros nos manifestamos de una manera, de una personalidad adecuada para enfrentar cada partido y sobre todo encarar el partido con toda seriedad porque viene herido FASC, entonces no va a ser fácil, claro que sí. La verdad que siempre que lo enfrentás es una motivación extra que tenés al saber que no va a ser fácil, lamentablemente no se les han dado las cosas, pero eso no impide que ellos van a salir a querer ganar el juego. Siempre, siempre son complicados contra los equipos así. Sabemos que en casa ellos son fuertes, sabemos que no se les ha dado el inicio del torneo por mucha razón no van a querer salir a ganar el partido, entonces va a ser un partido bonito y a la misma vez complicado que el que esté más concentrado creo que se lleva los tres puntos. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, tratar de salir a ganar el partido, que es lo que obviamente vamos a hacer siempre que nos presentemos a un partido, entonces tranquilos porque hemos trabajado bien, hemos trabajado de la mejor manera y nada, sabemos que no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Ha sido unas semanas muy buenas para el grupo, también hemos tenido unos altibajos, pero creo que estamos bien físicamente y todos estamos unidos. Planeamos ir a hacerle un buen partido a FASC, sabemos que podemos, y ellos están en casa, ellos van a tener sus cosas, pero nosotros hemos estado trabajando toda la semana, ha sido semana larga, y planeamos hacer las cosas bien, demostrar una buena actitud, tanto los de experiencia como los jóvenes. Lo importante es la concentración del grupo, estar enfocado, hacer las cosas bien y demostrar que sí se puede, partidos así de visita creo que se tiene que mostrar el carácter de cada uno y qué es lo que puede aportar. La verdad creo que estamos un grupo muy bien y vamos para adelante a hacer las cosas muy bien. Sin duda se viene una gran jornada este fin de semana en nuestro fútbol, pero nosotros nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más en DC4. ¡Gracias!